El sábado 23, a partir de las 13 horas, vamos a estar iniciando el Festival Latinoamericano de Software Libre que se va a realizar en la sede de la UNTDF de Yrigoyen 879 de Ushuaia y al mismo tiempo en la sede de Torne 302 en Río Grande. Este es un festival que, bueno, en este año lo coordinamos junto con la coordinación de FLISOL y la universidad, justamente porque hay alumnos de la carrera de sistemas y docentes que estaban interesados en la temática y también con la intención de invitar a la comunidad a acercarse a la institución, de experimentar otras propuestas que no sean además de las carreras o de las propuestas académicas. También se desarrollan otras actividades en la universidad y esta es una de ellas. FLISOL es un festival de software libre latinoamericano que se realiza de manera simultánea en toda Latinoamérica, en distintos puntos, en distintas ciudades, con coordinaciones locales. Así que hemos coordinado junto con la coordinación de Río Grande y la coordinación de Ushuaia a hacerlo, a realizarlo en la sede de la UNTDF. FLISOL se basa justamente en realizar charlas, eventos, demostraciones, talleres en torno a lo que son los software libres. En esta oportunidad se van a presentar ponencias sobre obsolescencia tecnológica, por ejemplo, o sobre algunos software libres que se están implementando en algunos organismos estatales y también va a haber presentaciones musicales, un poco de acompañamiento de arte con una obra teatral, talleres. Así que está invitada toda la comunidad, actividades para grandes, jóvenes y niños. Es una buena excusa para salir un poquito de la casa, para socializar y para compartir una temática para aquellos que están ya en el tema, profundizar y para aquellos que recién inician, bueno, tener un lindo inicio un poco más ameno a una temática que parece muy dura, muy específica, pero que en realidad nos atraviesa en la cotidianidad permanentemente. También para este sábado tenemos como invitado especial a Javier Castrillo, que es un especialista en Educación y Tecnología, en Educación y TICS para el aula. Él ha sido referente del programa Conectar Igualdad en los años anteriores. Así que, bueno, lo vamos a tener aquí en simultáneo con Río Grande vía Policom, en una videoconferencia para que se pueda aprovechar, para que la comunidad pueda aprovechar, bueno, todas las herramientas que nos puede brindar. Recordemos entonces la invitación. La invitación es el sábado 23, a partir de las 13 horas en adelante, hasta las 19 aproximadamente, en la sede de la Universidad de Yrigoyen 879.